La próxima nota la presentamos desde Mecenas. Estas imágenes son la culminación de un proyecto que se llamó La Voz de Nuestro Interior. Bueno, el objetivo de este proyecto justamente fue tratar de sacar ese mundo interior que tiene el niño y para ello utilizamos distintas estrategias, como ser por ejemplo desde lo artístico, cuando trabajamos en un taller de emociones, donde la familia junto al niño vinieron, hablaron sobre las distintas emociones que día a día tienen, ya sean tristezas, alegrías y felicidad y fueron plasmando a través de dibujos y distintos colores. La música también fue alternativa. Exactamente, y bueno, para eso dejo que explique acá el profesor Gerardo Ramírez que me acompañó en este proyecto. Lo escuchamos, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Y sí, nosotros lo que hicimos fue preparar, preparándonos con un ensayo de coro profesional. Preparamos con técnica de ensayo, aplicamos las técnicas de relajación, respiración, de vocalización, todo lo que tiene que hacer un coro. Y los chicos estaban predispuestos a hacer y trabajamos así durante todo el año. La parte de la interpretación de las letras la trabajamos con la señora Ceci, así que salió, salió lindo. Salió lindo, salió lindo. Sí, los chicos tenían todas las ganas de cantar, estaban ansiosos, me vinían preguntando ¿cuándo, cuándo, cuándo? Y hasta que se nos dio el tiempo. Pero esto no termina acá, me dijeron que van a ir a cantar e interpretar en otro lado. Sí, sí. El 22 de noviembre van a participar ellos en el auditorio de la Escuela Comercio. A las 19 horas van a compartir con otros coros de otros colegios y otros directores. A mis alumnos de Mecena les toca compartir con otro profesor de otro colegio. Así que están ansiosos también, ya anduvieron ensayando y todo. La síntesis final de todo esto. La síntesis final sería que cuando el niño logra expresar sus emociones, sin vergüenzas y sin miedo, se puede llegar más fácilmente a su corazón, digamos, con mucha naturalidad. Y eso es lo que hacemos día a día acá en el colegio. Felicitaciones a ustedes porque son los maestros. Bueno, muchas gracias. Gracias.